Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos una vez más a Estudio Cocina por A La Cocina TV. ¿Cómo están? Vayan reportándose en los comentarios, los saluda Piero, la voz detrás de los controles, y ya lo están viendo. Ahí está, el maestro de las paellas, el gran Carlos Garrido, de Garrido Paellas y Más. ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes. Aquí otra vez, en otro capítulo de Estudio Cocina, My Way o No My Way, hoy día vamos a pasarla recontra bien. Tenemos un invitado súper especial. Piero, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy día? Muy especial, lo conocen mucho en YouTube, viene desde España. Recibimos entonces, por favor, a toda la producción, con las palmas al gran Mario. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, 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 tranquilo. ¿De dónde eres? Cuéntanos. Yo soy de España, del lugar donde se hace la paella, y me han dicho que tú eres el rey de la paella, pero que vienes aquí a profanar la paella. O sea, que haces paella chifa, paella criolla, paella de muchas cosas, y yo pensaba que íbamos a hacer una paella original de España. No, 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 íbamos a hacer una paella original, pero una paella original de Estudio Cocina. Bueno, a ver, la gastronomía peruana es una fusión de muchas comidas, y yo creo que igual también se puede combinar con la gastronomía de España. Te voy a dar el voto de la duda, vamos a ver si va a quedar bien, o si vamos a hacer un Frankenstein aquí. Bueno, quede bien o quede mal, al final del programa vas a tener que probarla y decir que está bien. Ah, tengo que decir. Sí, tengas que decirlo. No, 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 olvídate. 100 lucas, por ahí, por debajo. Mínimo, mínimo, mínimo. Vamos a hablar con producción para que nos suelte un billete ahí. Por supuesto, ¿eh? Nada, mira, vamos a hacer una paella de lomo saltado. Ah, sumare, qué rico. Pero vamos a innovar, vamos a meterle langostinos a esta paella de lomo saltado. ¿Cómo que langostinos? Así es, vamos a hacer una paella, como dirían los gringos, ¿cómo es? Surf and Turf, tierra, mar. ¿Cómo, cómo, cómo? Surf and Turf. No, Surf es, es surf, güey. Ya, pues es el mar, el Turf es tierra. Por eso te digo, los gringos cuando piden una carne con langostinos o con langosta, una de esas cosas, dicen Surf and Turf. O sea, vamos a hacer un lomo saltado. Mar y tierra, mar y montaña. Una mixta. Bueno, en España hay una que es de pollo y luego lleva mariscos, así que tan descabellado tampoco es. No, 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 por eso te digo. Pero vamos a usar salsas orientales. Madre mía, esto ya es un mix de todo. Total. Bueno, el lomo saltado, ¿de dónde viene? El lomo saltado viene, se hace en wok, ¿no es cierto? Sí. Ya, el wok es oriental. Usamos la salsa de soya, usamos el mencí, usamos, bueno, vamos a usar salsa inglesa, que esa no tiene de oriental nada. El Worcestershire sauce. Vamos a usar kion, vamos a usar aceite de ajonjolí, vamos a usar salsa de ostión para macerar la carne. Ajá. Y de ahí, una vez que lo vamos a freír, vamos a preparar todo, vamos a retirar esa carne y comenzamos a hacer el arroz. Vale. El arroz tipo paella, pero ya no con azafrán, sino con un caldo de carne. ¿Un caldo de carne? Sí. Vale, vale. Vamos paso a paso. Yo te dejo hacer. Ya después te suspenderé. Vamos paso a paso. No, ahora te he puesto que van a salir dos o tres clásicos españoles diciéndome, esa no es la paella. Obviamente, es que esto no es la paella, esto es una invulsión, una fusión de gastronomía. Un arroz, como lo dicen. Un arroz, claro. Cuando no cumplen los estándares de paella, le dicen arroz. Claro. Esto es un arroz. Esto es como el ceviche. Hay gente que le pone tomate, que le pone popcorn. Eso no es ceviche. El ceviche es el original. Claro. El peruano. El peruano de toda la vida. Para mí, el peruano es original. Yo he ido a Ecuador, lo he probado y le echan hasta popcorn. Respeto las ideas, respeto todas las recetas originales de los indios. Hombre, normal, si vas a hacer una paella. Pero para mí el ceviche es con limón, alquilimo y bien cocido en su limón y fresco. Y el mejor es norteño, para mí. Bueno, ya nos vamos ya a las mejores cosas. No, pero a palabras mayores. Carlos, Mario, en los comentarios que nos pongan, ¿cómo se debería llamar esta paella, no? Como para ver si es que tiene un nombre innovador para nombrar esta receta que también estás creando hoy día. Yo le estoy poniendo paella del lomo saltado. Yo la llamaría paella Frankenstein. Algo bonito, pues. Will de Rueda nos dice paella de mar y montaña. Puede ser. Sí, ya, tienes el primer punto. Claro. Milagro Sandra. Hola Carlos, me intriga la paella del lomo, la de pescado se veía buenaza. Sí, sabía bastante bien, no te preocupes. Puedes ver el capítulo ahí en YouTube y la vuelves a ver para que la puedas hacer tú. A ver. Isabel Núñez. Uy, creo que Carlos está en problemas. El rey de las paellas tiene un invitado de la madre patria. Claro. Y todavía de la zona de las paellas. Sí, bueno, yo soy de Cataluña y la paella es de Valencia, que está al sur. O sea, que ahí, que la más famosa es la valenciana, pero la más rica es la de Alicante. No sé si lo sabías. No. Porque está justo abajo. O sea, está Valencia y Alicante y la de Alicante es la más rica. O sea, si vas a España, prueba esa. Y lo bueno que tiene la paella es el sucarrat, que es la parte que se cuece ahí y luego rastlas. No, no, no. Y luego rascas ahí. Estás en el Perú. ¿Cómo se dice en el Perú? Ah, en el Perú tenía otro nombre, ¿no? Concolón. El concolón, el concolón. Acá en el primer capítulo lo que hicimos fue todo un tema de conversación, el sucarrat con el concolón. Concolón. En Ecuador también le dicen concolón, por ejemplo, ¿no? Bueno, comencemos. Vamos allá. ¿Ya? Vamos. Vamos a prender primero nuestro fuego. Ajá. Ahora nos mencionan también una paella surf and turf, como le pusiste tú. Surf and turf. Surf and turf. Surf and turf. Suena bien. Los invito a Punta Hermosa para probarla, nos dice Jotero. Oye, pues a Punta Hermosa. A Punta Hermosa. Ah, mira. Tranquilo, te la llevamos. Igual llega un poco fría, pero... No, pero la podemos ir a hacer allá. ¿Has estado en Punta Hermosa? Sí, he estado en Punta Hermosa. Es bonito, ¿eh? Hermoso, hermoso. O sea, ¿has estado en Punta Hermosa o ha sido otras playas? He estado en Punta Hermosa y al lado que es Santa María, ¿no? San Bartolo, Santa María. Sí, San Bartolo también, Santa María del Mar. Muy bien. O sea, Punta Hermosa, Punta Negra. Punta Negra también. Ah, ya todo en Punta Hermosa tiene toda una tendencia ahora. El restaurante es muy buena. Hay una noche muy simpática. También, también. Sí, se come bastante bien, se toma muy buenos tragos. Se pasa recontra bien, ¿ah? De hecho... ¿En la curva? ¿Sigue existiendo la curva de Punta? No, es al costado del Huayco. Hay una calle, ya no me acuerdo cómo se llama, es una avenida. Sí. Está llena de restaurantes. Va muy, muy bien. A ver, vamos a echarle un poco de salsa de ostión a la carne. Vamos a macerarla primero, ¿ya? De ahí. Ahí. Le vamos a echar... Esto es este... Mencí. 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 Es una salsa hecha a base de unos frijoles fermentados. ¿No? No lo había escuchado nunca, el mencí. Chino, ¿no? Es chino, ¿no? Todo está de chino. Todo chino, no chino. Oh, chino. Está chino. Te gusta la... Un poco de salsa de soya. A ver. Un poco. Y de acá, un poco de salsa inglesa. Acá le quitamos el... ¿Y qué diferencia hay entre la soya y la salsa inglesa? Bueno, la salsa inglesa está hecha de cola de buey. Oh. ¿No? ¿Es una planta o es la cola del buey? No, la cola de buey. Ah, y la... Es... No me preguntes cómo la hacen. Ya. Pero... Pero ese es su origen. Es de ahí. Un poco de sal. Poca sal nada más porque ya la salsa de ostión... No, no, no. La última ya no es así. ¿Cómo es? La última es así. Ah, ya. Con la barriga. A mí también me sale ya. Pues tanto en Perú ya estoy... Ya estoy de cinco meses ya. Ah, ¿eso te ha salido por Perú o tú ya venías de allá? No, yo antes era flaco. Ahora parezco un liquid paper, mira. Vamos a echarle un poco de pimienta. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, sí lo has comprobado. Claro. Tanto pollo a la brasa, ají de gallina, pachamanca. Mira, ya estoy ya de ocho meses ya. Ya, ya tenemos nuestra carne macerada. Vamos ahora a picar las cebollas. A llorar un ratito, ¿no? Tú sabes cómo es el truco para que no... La has de quitar el corazón, ¿no? ¿Este es español o es peruano? ¿Cómo es la historia? Se saque el corazón para que tengas las partes... Ahí, el bobo. Así es. Sabe en todo. Claro, pues. Sabe en todo. Sabe en todas, ¿ah? Sabe en todas. ¿Está bien? Está bien. Sí, pero... ¿Cuántos restaurantes has recorrido acá? Uf, no te sabría decir ya. Llevo un año y medio en total, imagínate. Y como tengo la manía de desayunar, comer y cenar, o sea que imagínate. Pero al igual que degustas, ¿también sabes cocinar? O sea, te cocinas también. A ver, yo me atrevo más comiendo, ¿eh? Cocinando, me salen ahí... Una vez hice una causa y el vídeo tuvo más reproducciones. Cuando me salió mal que cuando me salió bien. Te lo juro. No te refieres al vídeo en el que preparas causas para invitar en la plaza. Ese no. No, ese no. Ese ya directamente lo hizo mi pata porque ya le dije hazlo tú. Porque si lo hago yo no les va a gustar. No va a salir en el programa. No va a salir, no va a salir. Entonces no. O sea, ya directamente lo hizo él. Porque el vídeo del vídeo es uno de los más vistos de tu canal. Sí, fuimos a Milán y distribuimos causas allí en Milán, en el Duomo, en la plaza. Allí estuvimos, sí. Y la gente pudo probar, gente de todo el mundo. Había gente de China, gente de la misma Italia, gente de España, gente de muchos lugares de Europa y del mundo que estaban allí visitando la catedral del Duomo y pudieron disfrutar de un plato peruano como es la causa. Espectacular. Que tú además sabes de dónde viene el origen de la causa. De la guerra. Bueno, hay varias variantes. Hay una que dice que es por la guerra de Chile y otra que dice que fue cuando la independencia del Perú. Porque necesitaban, eran una milicia armada, no eran un ejército y necesitaban plata para poder armarse. Y entonces las mujeres de los soldados empezaron a coger cosas que tenían por ahí en la casa, como la papa, el pejerrey, el atún y de ahí hicieron el plato que hoy conocemos como la causa. Iban picando puerta por puerta diciendo por la causa. Por la causa, sí. Y ese plato se hizo tan famoso que al final empezaron a pedirlo y es un plato 100% peruano. Y la otra es la de la guerra con Chile por la causa. Por la causa también. O sea, siempre era pedir el alimento por la causa. Por la causa. Por eso se quedó ese nombre. Así es. Gente, en los comentarios, ¿ustedes saben cuál es la verdadera teoría detrás de la causa? Cuéntenos entonces en los comentarios. Mientras seguimos leyéndolos. Nelvin García, maestro Garrido, saludos desde la ciudad del mejor clima del mundo, Huánuco, Perú. A La Cocina TV, un canal de 24 horas de gastronomía y entretenimiento único producido en el Perú. Mierda. Qué chévere. Muchas gracias, Nelvin. ¿Qué es tú? Me estás haciendo llorar y no es por la cebolla. A ver, vamos a echar las cebollas. Tengo el fuego bien, bien lento, primero. Como nosotros. Ahí, ahí, ahí. Porque vamos a picar los tomates. Pero a ver, ya me tentaste. Lo tengo que hacer yo. ¿Cómo es? A ver. Así, hay que quitar primero los culitos, ¿no? Totalmente. Acá no le dicen así. ¿Cómo lo quieres cortar, Raya? No, no. Yo lo corto en gajos más o menos de este mismo ancho, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo le dicen? ¿El qué? Culitos. Los culitos. Ya, no. Ya sé que para ti eso son otras cosas. Las cookies. No me quemes. A ver, así. Esto fuera, ¿no? Sí. No hay problema. ¿Qué tal, chef? Bastante bien. De aquí al gran chef, ¿no? Totalmente. Podemos participar ahí, ¿ah? No sé qué tanta cosa si la cocina consiste en reinventarse, romper barreras y que el único ganador sea el paladar del comensal. Totalmente. Podría ser. ¿Ya estás llorando? Ya estoy llorando, ya. ¿Tú sabes un truco para no llorar? Soy muy sensible. Silbar. ¿Así? Silbar. Y no llega el... Yo lloro igual. Yo lloro igual. A su madre. Eso que le has quitado el corazón, ¿eh? Imagínate, ya. Dos más. Dos más, venga. Mientras tanto, yo le voy a echar un poco de ajo. Ah, ya. La cucharita. Oye, corta bien este cuchillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene muy buen sabor. Yo estoy acostumbrado el de mi casa, que no corta ni la mantequilla. Esa es una clásica, ¿no? Sí. Y este te corta ahí todo un fémur, ¿eh? Maru, ¿tienes plato preferido de la gastronomía peruana? Esta es una pregunta que me hacen mucho y la respuesta es que no. O sea, al final hay tantos platos aquí en el Perú y se come tantas cosas y tan variado... Estoy llorando. Estoy llorando, ya. De la emoción. De la emoción. De la emoción de estar en nuestro programa. Que al final no tengo un plato preferido. Tengo muchos. Tengo mi top 10. Ah, ¿top 10? ¿Cuál es el primero en este top 10? Oye, mira, te sabría decir el ceviche, el pollo a la brasa, la causa, el lomo saltado, la pachamanca. Justo, justo. Ah, ¿pachamanca también? También. He hecho varias pachamancas aquí en el Perú. Porque eso es más complicado que le guste a un extranjero. Sí, sí. Y el otro día estuve en la selva y probé el shuri. Ah, no. O sea, ya lo había probado, pero vivo es una experiencia, ¿eh? Sí, claro. Lo comí vivo. Además, tienes que agarrarlo de aquí, del pescuezo, porque el tío tiene sus pincitas y te muerde. Tienes que ir con cuidado, ¿eh? Mira, eso es algo que no he probado y la verdad que no tengo muchas ganas de probarlo. A ver, hay gente que dice que sabe a pollo. A mí realmente no me supo a pollo. No te sabría decir a qué me supo, pero tampoco estaba muy bueno. Ah, ya. Lo he probado de forma en anticucho y en anticucho sí que es rico. Claro, ahí sí, claro, todo el fuego... Claro, porque va un poco macerado, digamos, ¿no? Claro, exacto. Aderezado. Pero, por ejemplo, lo que me han dicho es que tiene la consistencia de un huevo duro. No sé si es verdad. Yo no lo voy a probar. No, es más como un chicloso, porque la piel es como chicle. Cuando tú lo metes en la boca y luego hace una explosión como así de las vísceras. Y es bastante, no sé, es una experiencia. Hay que probarlo. Pero yo lo recomiendo que si lo prueban, que lo prueben en anticucho, porque ahí sí, sí que es rico. Ah, y es como, no sé si tú has probado las esferificaciones. No, ¿qué es eso? Tú sabes, es un poco de gastronomía molecular. Ajá. No, que cualquier cosa la convierten en un líquido y luego lo esferifican de tal manera que cuando te lo metes a la boca, boom, explota, ¿no? Anda, no lo he probado, eso. Es más, un compatriota tuyo, Ferran Adrià. Ah, Ferran Adrià, es verdad, es verdad. En el bully. Él fue el que lo popularizó. El que lo popularizó. Que yo no sabía, además, que Virgilio Martínez había estado en el bully. Había estado ahí estudiando técnicas y todo, y hay muchas cosas que ha traído a Central. Y luego él ha cogido productos de aquí, de la tierra del Perú, con técnicas de allá, y ha hecho sus platos aquí en Central. Es espectacular. Es espectacular. ¿Tú has estado? No. Yo te lo recomiendo. Pero sí he escuchado bastante de él. Sí. He visto mucho de él y es espectacular, ¿no? Lo que ha logrado es maravilloso. Hombre, es número uno en el mundo. O sea, y es bueno porque la gastronomía del Perú es la número uno del mundo, y se necesitaba que un restaurante de aquí, pues también fuera el número uno también. De hecho que sí. A ver, le hemos puesto la cebolla, le hemos puesto el tomate, el tomate y un poco de aje amarillo, ¿no? Ahora, yo tengo concentrado el fuego al medio, porque no quiero cocinar todavía mucho esto. Vale. Vamos a echar la carne al medio, ¿ya? Ah, no lo vas a hacer en wok, lo vas a hacer en... Una paella. ¿De qué es esto? Una paella. Una paella, una paella. Así es. Hay más saludos, Mario, Carlos, hay más saludos. Saludos. Sí, bueno. Buena, Carlos, he probado tus paellas, Delis, Cecil, André. Con Colón por Cristóbal Colón. Sí. Buena, Rodrigo. No se pasen, no se pasen. Jotero, esa calle de Punta Hermosa es conocida como Conquistadores. Ah, la que mencionabas. Claro, porque van a conquistar por la noche. Esa es la idea, claro. Esa es la idea. También la calle Cazadores, se conoce también. Cazadores. ¿Ah, sí? Claro. Porque van de caza. Van de caza. Tú ya has estado por todo Lima. He estado por toda Lima, sí, prácticamente. ¿Conoces la bohemia limeña también? O sea, los lugares bohemios. ¿Como cuál? No sé, te pregunto. No, para saber si no faltaba al mundo. Claro, para saber si no faltaba al mundo. ¿Pero a qué te refieres con bohemio? No, nocturno, noche. Ah, nocturno, bibliotecas, bares. A ver, yo he frecuentado bastante lo que es Parque Kennedy. O sea, la calle Berlín, todas las… La calle Las Pizzas. La calle Las Pizzas, por ahí, como buen gringo. Y luego ya en Barranco. Barranco, bar, por ahí. Sí, porque gringo acá le dicen a cualquiera que tiene los ojos claros. Sí, tú también, medio gringo. Totalmente, sí. Totalmente. Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado, ¿no? Te llaman gringo más que peruano. Sí, 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 muchas veces. Él es peruañol, como yo. Me ha pasado, vienes todos unidos y que me confunden como un gringo. Hombre, es que también tienes cara, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y de vikingo, de vikingo. Claro, más de vikingo. De vikingo. No tanto de vikingo. Oye, está ya cogiendo saborcillo, ¿eh? Tiene un color. A ver. Oye. Va agarrando, ¿no? Va agarrando, va agarrando. Pareces hasta cocinero, ¿eh? Sí, imagínate. Para ser la primera vez que lo hago, no está mal. ¿No? Está bien, está bien. ¿Y cómo se te ha ocurrido esta idea? La verdad que no fue mía, fue de un amigo. Ah, ya. Otro español, otro valenciano. Sí. José Antonio Zaragoza. Ah. Él agarró y me dijo, ¿y no has preparado la paella del lomo saldado? No. Bueno, pues hombre, ahí tienes una buena idea. Y quedó, quedó en la cabeza. Quedó ahí, sí. Y bueno, la estamos realizando. Oye, a ver, a ver si la idea que ha tenido es buena o... Miren, a propósito del comentario de los gringos, Fabricio salió a decir, ese es falso. Gringo acá en Perú solo se le dice al americano, no al español, francés o cualquier europeo. No, yo, Fabricio. Discúlpame. Fabricio, cuando no has hablado, te dicen gringo. Ya, después de que hablas, te pueden decir cualquier cosa. Claro, eso te quería preguntar. O sea, antes de que dijeras alguna palabra, ya te estaban confundiendo con... A mí sí, a mí normalmente cuando me ven me hablan en inglés más que en español. Y ya le digo, no, en español, concha tu madre. Desamuébate. Desamuébate. Y dice, ah, disculpa, disculpa. ¿Qué pasa? Pero sí, sí. A mí me ha pasado que me ven la cara y, claro, dicen, este es inglés, este es americano. Pero no, no, soy de España. Ya soy medio de España, medio de Perú. Ya estoy ahí. Y pronto peruano. Claro. Ya tengo un mix ahí. Y da gracias que has venido con tu novia o tu esposa española porque hay un montón de los que vienen acá y se quedan con las peruanas. Ah, también. Y ahora que he estado en la selva, hay un montón de gente que se va a la selva y le echan ahí la puzanga y ya se quedan. Tú sabes que la selva dicen que es la zona más grande del Perú. Claro. El 60% del país es selva. No, no, no. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo se pierde ahí. Ah, ya. Sí. Peligroso. Peligrosísimo. Entre que es grande y luego te puede echar la puzanga ahí. Así es. Ya fuiste, ya. Totalmente. ¿Has estado por la selva ya? Sí, he estado en Tarapoto ahora. Ah, mira. He estado en Tarapoto y conozco Iquitos también. Pero no te has perdido. No me he perdido, no me he perdido. Pues aún no te lo voy a contar a cambio. No, no, no. No me he perdido. Porque una perdida de vez en cuando no hace mal, ¿no? No, no, no. Puta madre, ¿tú me quieres sacar el Ampay para Magali, ya? Eso es una enferrona. Hay que perderse a veces. No, no. Yo soy fiel. Porque ahí también hay los tragos afrodisiacos. El ropa y calzón, el 7 veces sin sacar. Sí, claro. El sígueme, sígueme. Ya con eso lo voy a saber. Sí, las he probado memoria. Pero soy inmune. Ah, no, pero claro. Inmune, porque si no se ha perdido con todos sus tragos. Claro. No, además hice un mix, así como esta paella, ¿sabes? Lo junté todos y ¡fum! A ver, esto lo vamos a reservar. Vale. Para adornar la paella. ¿Qué pasa es el arroz? El arroz, acá. Ah, me estaba olvidando primero. Los langostinos. También. Hay que echarle sal. Ya. Echarle sal. Árvalo. Un poquito más. ¿Cómo se llamaba ese chef? El salvae. El sal. Esto es sal de maras, ¿no? Sal de maras. Sal de cocina. Sal de mesa. Ampai, ese chico es conocedor. Isabel. No, pero Isabel también comentaba. Ayer comentaba mucho Isabel, ¿no? Porque estaba enamorada de Sonny. Sonny. El jugador peruano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vino aquí el... Parece que le dan los gritos. No, no venía acá, pero... Pero lo comentaba cada rato. Eso, Tario. Ah, ya, 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 ya. Oye, un partido bueno, ¿no? El de la selección. Están jugando bien últimamente. Están mejorados. O sea, para mí ha sido una buena idea tener unos rivales un poco más tranquilos que los que nos habían tocado anteriormente. No, pedían Italia, pedían cosas como esas y ya esos equipos son un poco más fuertes. Ya son más bravos ahí. Si nos iban a dejar, creo que yo en este momento que estamos recién aprendiendo a conocernos todos los chicos, mal parados, ¿no? Sí. Pero, Carlos, ayer tú te acercaste al score. Tú dijiste que iba a quedar 3-1. 3-1, imagínate. Ah, sí. 4-1, ¿eh? 4-1. Es que tenían que hacer el gol de Guerrero. Claro. Tenían que hacer el gol de Guerrero, de todas maneras. No, y qué bonito cuando la padula le da la pelota y ya con eso Guerrero se convirtió en el máximo goleador histórico, ¿no? Con 40 goles en Perú. Yo creo que es un tema de confianza. Guerrero es un súper jugador. Yo, como te dije ayer, tiene bastante para dar. Sí. Y puede tener 40 años, lo que quieras. Es que está en Navallejo también. La experiencia que tiene, no la tiene nadie. Sí. Y es un poco como para darle confianza y que vean que es nuestro capitán, ¿no? Ahí está. ¿Viste el España-Brasil? No, no lo vi. Ah. No lo vi. ¿Cómo quedó? Ah, 3-3. Yo es que vi el partido de Perú. El de España no lo... De hecho, ni me enteré que jugó a España. Pero díselos. Fui a casa de unos amigos y el portero me dijo, ¿ha jugado a España? Digo, ¿ah, sí? Digo, mi enterado, mi enterado. ¿Ah, qué bueno? Vi el partido de Perú, pero el de España no. ¿A mí me interesa el de España? A ver, yo no soy muy futbolero. La gente que me sigue, ya lo he dicho muchas veces. Pero si he de ser de alguno, obviamente soy del Barça porque es mi ciudad. Y soy de allí. Aunque mucha gente se piensa que soy de Madrid. Pero no, soy de Barcelona. Ah, mira tú. Lo único, el Barça ahora está bastante mal, ¿eh? Desde que se fue Messi y tal, no ha remontado. No hay presupuesto. ¿Del Barcelona o del Español? No, del Barcelona. No me insultes, por favor. Ya, vamos a aumentarle el arroz. Ahí. Acá ya viene la parte española. Pero bueno, la paella nunca tiene... Claro, porque es arroz, no cargurio, ¿no? Bueno, tomate lleva un poco. Sí, claro. Cebolla creo que no. Es arroz arborio, ¿no es cierto? No, este es arroz normal. Ah, ya. Sí. Bueno, es el largo este, ¿no? Claro. Normalmente para la paella igual se usa más el redondo. El redondo, el arborio, el bomba. Sí, el bomba. ¿Cómo le dicen? El chino también le dicen, ¿no? No, el chino es más así. Ah, el chino es más este. Sí. Ah, ok. El bomba. Este es más oriental. Ah, ya, ya. Así alargado. Y el nuestro es más redondo. Mario, nos preguntan, ¿cómo le irá a España en el Mundial? Bien. Pues la verdad, no vi ayer el partido. Me decías tú que ganaron contra Brasil. No, empataron. Ah, empataron. 3-3. Pero dice que hubo hasta bronca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. No sé. Yo escuché el comentario y no he podido ver ni el resumen ni nada. Porque también vi el de Perú. Sí. Y nada, no sé. No lo vi, no lo vi. Yo vi resumenes en YouTube de españoles que comentaban el partido. Estaban muy molestos porque de 2-0 remontaron y luego ya empataron los brasileños. Qué fuerte. A mí el partido que me gustó mucho fue el del Mundial pasado, el de la final. El Francia-Argentina. Yo, mira, yo ya lo he dicho, no soy mucho de fútbol, pero ese lo vi y lo sentí además. Creo que ha sido uno de los partidos más emocionantes de toda la historia del fútbol y de toda la historia del Mundial. Sí. Porque realmente los dos equipos estaban muy bien. Al principio Argentina subió mucho, pero luego Francia remontó ahí. Bueno, Mbappé solito, ¿no? Yo creo que hubo un problema ahí. Ahí sacaron a Di María y bajó mucho el rendimiento del... Sí. Vamos a echarle un chorro de salsa inglesa. Guau. ¿O qué es este servicio? ¿O qué es este servicio? ¿Sillao? ¿Salsa inglesa? ¿Sillao o salsa soya? ¿Sillao? Para que agarre un colorcito marrón. Tipo arroz chaufa. Pero la paella es amarilla. Sí, pero esta no. Vale. Ahí nomás. Bueno, pero esta no. Va a ser más un arroz con mariscos, que es el primo hermano de la paella ese. Es que tampoco tiene todos mariscos, pues solo langostinos. Arroz con mariscos. Bueno, es verdad, porque también tiene lomo saltado. O sea, ¿te refieres al arroz con mariscos peruano? Exacto. Hay mucha gente que prueba la paella, mucha gente de Perú que prueba la paella y dice, pues esto es un arroz con mariscos de toda la vida. Es que realmente son muy parecidos. Cambian unos ingredientes, cambian la elaboración, la preparación, pero de gusto tienen toques que son muy semejantes. Pero yo te diría que el arroz con mariscos es más cercano a un risotto, por la consistencia. Sí, pero el risotto es más aguadito. Es más como este que estamos haciendo hoy aquí, ¿sabes? El risotto es más así y el arroz con mariscos es más seco como la paella también. ¿Tiene ahí sus cosas? ¿No pasas el caldo de carne? Sí. Está calentito ahí. Sin miedo. ¿Todo? Sí. Que desglase. Que desglose. Ahí. Claro, también hay un término ahí antes de que vaya el caldo, ¿no? Nacarar el arroz, ¿puede ser? Nacarar el arroz. Freírlo. No lo había escuchado nunca esto. No, es que yo traigo los términos y Carlos siempre... Claro. Lo bajo el suelo, lo bajo el suelo. Me dice, no, se fríe esto. Nacarar no, se fríe. ¿Tú has probado la paella real, la de España, alguna vez? Sí. ¿Y cuál te gusta? Hay muchas. Está el arroz caldoso, el arroz negro. El negre, el negre. El negro, el negro, el negro. Espectacular. Ahora, hay un chiste de estas cosas, de estos nombres, ¿no? Sí. Dice que llega uno con su pantalón bien pegadito, su blusa bien pegadita, a un café, y dice, por favor, un macchiato y un quequito. Pasa lo que va mirando. No, hay un muffin, ni un muffin. Pasa lo que va mirando. Un English muffin. Un café con leche y un quequito para el maricón, el pantalón. Tal cual, ¿eh? Tal cual. La finura, la finura. Sí, pues. A propósito de esa criollada, yo tenía una pregunta para ti. Venga. Con respecto a las diferencias que hay entre, o que tú percibiste desde tu llegada a España, ¿no? Sí. ¿Fue chocante o tienes algunas en tu cabeza que nos podías comentar? ¿Sabes qué? Me he quedado con el video de Damián, en el que tú estás en el carro y de pronto ves a dos mototaxis, uno que está jalando al otro con la pata. Ajá. Claro, estas cosas no te las encuentras en España. En España, por ejemplo, es como yo ahora me he sacado el brevete y la gente cuando conduce sigue la norma, sigue la línea estrictamente y acá es la criollada. Por ejemplo, en Lima, ¿cómo se conduce? Tienes que meter carro. Tú, si no metes carro, no avanzas, porque va a venir otro que va a meter su carro y va a avanzar. Es así. Y yo lo veo mucho, sobre todo en los pasos de peatones. De cebra. Claro, en los pasos de cebra, aquí tú para cruzar tienes que correr por tu vida. Allá el auto se para y te deja pasar y tal. Cruzar y cerrar los ojos para que nadie se vea. Sí, sí. O así con la manito. Esto, en España tenemos el intermitente para avanzar y aquí está el intermitente y la manito. Haciendo así, ¿sabes? Como para, para, para. Sí, claro. Totalmente. Esto así, lo hemos visto. Ahora. Y es algo que me ha chocado, que he dicho… Pero estamos mejorando. Sí, obviamente. ¿Quieres venir de risa? Yo acabo de estar en Tacna hace dos semanas. En Tacna todo el mundo respeta el tránsito, todo el mundo te deja pasar. Ah, sí. Lo que pasó acá. Estamos en otro país. Sí. Debe ser por la cercanía a Chile, ¿no? Qué alucinante, ¿ah? Claro. Qué alucinante. No, pero los mismos taxistas decían, ¿y qué pasa? No, es que la policía acá te pone multa. Claro. O sea, la policía se ha puesto dura ya. Debe ser porque la ciudad es mucho más chica y todo lo demás, ¿no? Pero, mira, caminó recontra bien. El otro día quedé con un chico de Chiclayo y me dice que en el norte, allí sí que ya temes por tu vida. Porque ya parece que conducen, que se van a estrellar a todo momento. Chiclayo es una de las ciudades más importantes del Perú. Es un desorden, pero total. Es un Rápidos y Furiosos. Sí, exacto. Que no se dice así en España, ¿no? ¿Cómo se dice Rápidos y Furiosos? No, o sea, bueno, cambiaron el nombre al principio. Huele, 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 huele. Bueno, huele bien. Las cosas como son. Habrá que probarla, ¿eh? Todavía, todavía. Oler está bien. Ahí va, ahí va. Hacen chup chup así. Sí. No, en España al principio se empezó llamando a todo gas. A todo gas. Bueno, esto es un dilema. El tema de los nombres en España, de las películas y de Latinoamérica, es una discusión siempre. Total. Entre Homer y Homero, solo en casa hay mi pobre angelito, la jungla de cristal duro de matar. Yo te voy a contar una. Cuando yo llegué a España, mi mamá me dice, bueno, yo voy a la tienda de allá y de ahí nos encontramos en el grifo. Bacán. Me voy al otro lado y le digo, huele, un español. ¿Dónde queda el grifo? El grifo. Me dijo, ahí hay uno. No, pues el grifo. No sé qué estás tratando de decirme. Sí, sí. Y agarro el lío. ¿Dónde echan la gasolina? Ah, la estación de gasolina. La gasolinera. La gasolinera. Queda ya a dos puertas. Totalmente otro idioma. Sí, totalmente. Es que al final hablamos español, pero los términos cambian. Totalmente. Hay cosas que se usan. Por ejemplo, nosotros decimos el curro y vosotros decís la chamba. La chamba. Por ejemplo, son jergas. El curro, la chamba. Sí. Otra, por ejemplo. Timón. Nosotros vamos en el timón llevando el carro. El volante. El volante. Sí. No, el volante es el medio campo. Claro. El que maneja la jugada. No hay muchas. O sea, hay muchas. Y hablando de... Carro. Claro, carro. Carro el que llevan las vacas. Claro. La carreta. El resto son coches. Sí. Así es. Exacto. Bueno, más comentarios. ¿Cuándo invitan a Guerrero? Mañana. Mañana. Mañana, mañana. Se viene directamente de Trujillo. Cocinar con él. No me odien, pero Guerrero está de bajada. No, pues, Isabel. Por favor. No nos maltrates, Isabel. No te metas con mi capitán. Sí, parece, parece. Está con la bajada. Saludos para mi amigo Marcelo Meléndez. Tito, que siempre pide su muffin y maquillado. Saludos, saludos. O sea, pide su café con leche con su quiquito, ¿no? Quiquito, sí. Café con leche con quiquito. A ver. Mario, ¿es cierto que en España le ponen nombres divertidos a las películas en inglés? ¿Cómo se pronuncia REC? Pues así, REC. No, SHREK. ¿Cómo que SHREK? El REC. Yo leo ahí el REC. ¿Ah, no es REC? No. ¿Y al asno, cómo le llamas? Al asno, burro. A burro también. Claro. Otra. A una carnicería le dices tres kilos de chancho. ¿De qué? De chancho. Perdo, puerco. Sí, corrino, marrano. Lo que sea, pero chancho no existe. ¿Qué chancho qué sería? Cerdo. No, pero chancho utiliza en chancho. No, chancho no existe, es cerdo. Ah, ya. ¿Por qué es chancho? Siempre me ha llamado la atención por qué en Perú se le llama chancho. No sé, pero tiene otras, ¿no? Sí, ¿no? Habría que preguntarle al señor Google. Sí. El señor Google debe saber eso. O el chat GPT. Ahora se usa para todo el chat GPT. ¿Lo utilizas? No mucho. Intento no utilizarlo para usar esta, pero... No, las cosas mecánicas, ¿ah? Claro. Cuando voy a hacer las recetas, le dicto toda la receta y prrrr. Y ahí te la arma. Me lo ordena y todo. Eso está bien. Sí. ¿Y qué dice el chat GPT de hacer una paella así? Me mentó la madre. Yo creo que es español. Es español el chat GPT, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que sí. Está quedando bien, ¿eh? Ahí va caminando. Bien sazonado. ¿Cuánto le queda aproximadamente ahora? Unos 10-15 minutos. Vamos a calentar un poquito más de aceite para que el medio no se vaya a quemar. Está muy bien, ¿eh? Y en unos 5 minutos más le comenzamos a poner la carne, los langostinos. Y adornamos un poquito con lo que hemos dejado ahí. Vamos, ¿eh? Lo que podemos hacer es... Vamos a cortar unas tiritas de ají. Yo creo que te voy a dar un semi aprobado, ¿eh? ¿Semi? Sí, semi. Ya, bueno. Vamos bien, entonces. Vamos bien. Vamos por buen camino. La gente en los comentarios quiere saber más de ti. ¿Qué dicen? ¿Qué preguntas? Quiere saber más de ti y pregunta si ya te quedas por fin en Perú. Claro, es lo que contábamos. Ahora me voy a regresar a España. Voy a estar un mes allá viendo a la familia, viendo a mi novia y tal. Y si todo va bien, si acaba de salir un proyecto que tenemos aquí en el Perú, ya me vengo a vivir al Perú. Ah, genial. Que es algo que yo siempre me preguntaban si iba a venir a vivir al Perú y yo decía que no, porque al final tenía mi familia, mis amigos, todo ahí en España. Pero al final, si se da este proyecto que va a ser muy bonito, pues sí, obviamente. El Perú es un país que me gusta, que me siento como en casa, que tengo aquí grandes amigos también. Ya tienes un par más de acá. Exacto. Y entonces, pues sí. O sea, al final sí. ¿Cómo se ve, Fran? ¿Por mi mejoría hasta mi casa dejaría? ¿Ah, sí? No lo sabía. No lo sabía. ¿Por mi mejoría hasta mi casa dejaría? Pues sí, al final, yo creo que uno tiene que estar donde se siente bien, donde se siente a gusto y así es, totalmente. Entonces, tú te sientes así como en casa, o sea, es Perú o Lima, tu segunda casa ya. Exacto. O sea, yo he viajado por otros lugares del mundo y tal, y siempre tenía eso en mente de que decía, bueno, como en Barcelona, en ningún sitio. Y al final, estando aquí en España, sí que he hecho de menos, obviamente, a mi familia y tal, pero aquí se come rico, o sea, tienes muchos paisajes, tienes muchas cosas, vives una vida que en España es más tranquila. ¿Ah, sí? Yo pensaba que Barcelona era mucho más movida que Lima o Perú. No, 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 no. Además, aquí, como decíamos antes, tienes la criollada, tienes esa viveza, esa experiencia que no tienes en España, ¿sabes? Le gusta la pendejada. A mí sí. A mí sí. Porque al final, al final eso te da vidilla, ¿sabes? Aquí el tiempo, mira, ahora hace dos días, estábamos en Navidad y ya estamos casi en Semana Santa y ya de ahí ya viene otra vez el ciclo, ¿sabes? El tiempo te pasa... Y estas patrias. Sí, el tiempo te pasa rápido aquí en el Perú, ¿sabes? En España es como más lento. Ah, no te creo. En España todo el mundo espera el verano. Sí. Sí, exacto. Todo el mundo espera el verano. Y luego el verano te pasa así y ya está. Ya luego la Navidad, la Semana Santa y... ¿Y eso de la siesta se maneja solo en Madrid o es en general en España? No, es en toda España. Lo que pasa es que la siesta, hay gente que se echa una siesta de 15 minutos, que es más o menos lo protocolario, y gente que se echa una siesta de tres horas, ¿sabes? Claro, sí, sí, esto... Yo depende el día, me echo una o me echo la otra. Pero lo que he notado es que el día que te haces la siesta de tres horas, luego te levantas muy cansado y no haces bien la digestión. O sea, por eso es mejor hacer una siesta de 15 minutos, 20 minutos, que te relaja el cuerpo, te hace ayudar a la digestión y luego te da fuerzas para seguir con la tarde. ¿Es cierto que el desayuno es entre 11 y 12 de la mañana y 12 de la tarde? No, eso es mentira. O sea, el desayuno normal es a las 8 de la mañana y luego tienes a mitad de mañana otro desayuno. Ah, y a un segundo, o sea, sí era más o menos real. Ah, aquí solo hay uno en Perú, es verdad, ¿no? Sí, totalmente. Claro, claro. O sea, principalmente tenemos tres comidas, ya luego el nutricionista te manda una media mañana, una media media tarde, pero... pero no, principalmente se me ha quitado comidas a mí. Yo aquí en Perú como una vez, empiezo por la mañana y acabo por la noche, ¿no? Claro, pero una vez de... No me sé una vez, pero de 8 horas, la verdad. Exacto, exacto, una de 8 horas. No, pero nosotros en España sí que es verdad que tenemos el desayuno por la mañana, que es tu café, tu croissant, o... Ah, croissant. O tu bocata, tu bocadillo, y luego ya... ¿Croissant? ¿Croissant de español? Sí, no, bueno... ¡Croissant es francés! El croissant es francés, pero nosotros tenemos, sobre todo, para el desayuno, la bollería. Lo tengo claro, lo tengo claro. O cereales también, hay gente que desayuna cereales, o fruta, o... O las magdalenas, o... O magdalenas, o... A ver, yo soy bastante guarrete, ¿eh? Yo como ahí bastante bollería por la mañana, pero hay gente que se cuida más, sobre todo ahora el tema fitness y tal, tiene su bowl ahí de frutas, o... Pero... pero normalmente es eso. Y ahora se ha puesto mucho de moda el brunch. Un brunch. Un brunch. Que es eso ya que te despiertas tarde, y ya es tarde para desayunar, pero es pronto para comer. Y entonces haces como un desayuno-comida. Ajá. Que tienes ahí tu... tu café, pero tienes tu bowl de frutas, tienes tus panqueques, tus tortitas... Bien contundente. Claro. Ajá. Y es como un desayuno-comida, que es un concepto americano. Esto nace en Nueva York, creo, y ahora ya ha llegado ahí a Barcelona. Ah, ¿también te sabes la historia del brunch? Sí, sí. A mí es que realmente me gusta comer, pero también me gusta saber de dónde vienen las cosas. De todas maneras. Es lo bueno. ¿Por qué lo estás tapando? Para que termine de sellar el arroz que esté encima. Ah. Unos cinco o diez minutos. Esto no lo habría visto... Pero... Carlos, tenemos papel aluminio. ¿Ah? ¿Tenemos papel aluminio? Too late. Pero Carlos, me he ido a comprarlo. ¿Tú has visto el sol? Lo guardamos para el de mañana. Este es de plata. No, si fuera de oro sí me lo llevaba. ¡No! No, te van a banear en los comentarios. No pasa nada, soy español. No toques esos temas. No toques esos temas. Ah, vale, vale. Sí, que éramos amigos. Estás más caliente que la cocina. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu red social en la que más te conectas? Nos pregunta Rodrigo. Bueno, yo estoy en todas. Estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube. Siempre como Mario Colomina. Ahí me vais a poder seguir, ahí me vais a poder ver. Y subo videos cada semana en YouTube. De hecho, antes de venir aquí he subido uno. Luego subo videos, contenido corto en TikTok y en Instagram. Y voy subiendo casi cada semana. Hago dos, tres contenidos. O sea, que ahí me vais a poder ver. ¿Cómo comenzó toda esa historia de YouTuber? Mira, YouTube empecé con un amigo. Y vinimos al Perú, nos gustó mucho. Y de ahí hemos estado viniendo tres veces. ¿Ah, comenzó acá en el Perú? No, empezó en España. O sea, yo al principio, en 2019, no había viajado por el mundo. Y estuve en Nueva York, en Londres, en París. Y me fui a Madrid. Y en un Airbnb conocí dos peruanos. Y me dijeron, tú tienes que venir a Perú. Y yo me quedé con esa película ya. Y había probado algo de la gastronomía peruana. Y luego mi pata me dijo, oye, estoy pensando en alguien para ir a Perú y tal. Y dije, ya, vámonos. Y entonces vinimos al Perú. Y ahí fue cuando empezamos a conocer, a comer, a viajar. Y ahí ya nos gustó. Nos despertó ahí la curiosidad. Mira. Y ahora ya hace dos años, dos años y medio casi. Guau. De eso. Sí, sí. Qué tal la aventura, ¿no? Sí, una aventura que me cambió la vida. Hasta el punto que ahora prácticamente me vengo a vivir aquí. O sea, imagínate. Yo hace tres años prácticamente no sabía nada del Perú. O sea, no... Lo mismo que saben los españoles. Lima la capital, Machu Picchu y las llamas. Y ya está. Ni siquiera hace liche. Ya más. No, pero si quieres ponerte la risa. Cuando mi familia, en la época de los ochentas, noventas, iban para allá. Sí. Y tenía unos primos que eran chiquitos, ¿no? Llegábamos y mi primo me daba la vuelta. Miraba. Y decía su papá, ¿dónde están las plumas? No. No. Sí, sí, sí. Hay gente que se piensa que... Pasa. Pero esto pasa a día de hoy. Tristamente. Totalmente. Sí que es verdad que poco a poco la gente va abriendo más su mente, va conociendo más sobre todo el Perú por la gastronomía. En los ochentas no había tampoco tanto internet, tantas cosas. Tanta información. Claro. Si me ha pasado estar sentado en un avión con un gringo y preguntarme, ¿de dónde eres de Perú? ¿Perú, Nebraska? Perú. Perú. Sí. ¿Eso que es África? No, Marciano. Leo, Sudamérica. No, Sudamérica, Chile, Argentina, me decían. Sí. Y punto, ¿ah? Y eso, que conocen, porque hay algunos que ni conocen. Que ni conocen. Ni conocen Sudamérica. Es alucinante. Inclusive hay varios videos, ¿no? De tiktokers que preguntan en las calles de, no sé, Milán, en las plazas de Barcelona si es que conocen la bandera de Perú. O sea, les muestran la bandera y dicen, ah, no, no, este, Nueva York. No, no sé, este... ¿Has visto mis videos? Claro. No sé, yo te sigo, Mario, claro, yo te sigo y toda la gente tiene que seguirte también en los comentarios. Claro, claro, síganme ahí, Mario Colomina, para no perderse el contenido que hacemos. Claro. Pero sí, es cierto, o sea, yo a veces salgo a las calles y le digo, te regalo 50 euros si me dices tres platos del Perú. Y pucha, no sabe, no sabe. ¿No? Ni por 50 lucas, eh, por 50 mangos. Dime, ¿dónde vas a estar? ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Eso me dice mucho. En comentarios la gente me dice, oye, siempre paso por ahí y nunca te veo. Te escondes de mí, tío. No, no. Así es. A ver, vamos a leer unos mensajes. Marcelo Meléndez Tito. Chef, ¿cómo se logra el punto perfecto de cocción del arroz en la paella? Mira, normalmente yo le doy un dedo y medio de agua sobre encima el nivel del arroz. Va cocinando, no a fuego muy fuerte, sino a fuego lento. Y una vez que tú metes la cuchara al costado, levantas y queda medio centímetro de agua, yo lo apago. ¿Por qué? Porque ya va a terminar de absorber esa agua. O sea, el caldo o lo que quede, ¿no es cierto? Para mí ese es mi punto perfecto en la paella, ¿no? Sí. Ya, bueno, creo que tengo varias paellas ya listas y nunca... Nunca te has fallado. No. No, realmente ese es el truco. Confirmado por una española. Confirmado, confirmado. Muchas gracias. Sí. Aprobado, aprobado. Es así, es así. Rodrigo Egues, ¿qué piensas de los reyes y las princesas? Habla. Habla. ¿Es tu cancha? ¿Es tu cancha? Te toca. Mira, a mí como dicen, como mal se dice en el Perú, me llega el pincho. No, a ver. Me pusieron el pito, ¿no? Realmente, realmente sí que, obviamente, pues viven de los impuestos de los españoles. Pero yo creo también que si los quitásemos y pusiéramos presidente de la república, pasaría lo mismo. O sea, igual que en Francia. Siempre va a haber alguien que esté allí. Por lo menos tienes un piece of conversation. Exacto. Algo prestige. Algo prestige. Ahora, mi madre los adora. Mi madre tiene una foto con el rey cuando vino acá al Perú. Se tomó su foto con él en el centro español y la mandó para España a toda la familia. Y toda la familia le decía, acá hemos vivido toda nuestra vida y nunca lo hemos visto. Y tú ahí en Perú te tomas la foto. De hecho, la última vez que vino fue ahora cuando, en 2021, cuando las elecciones para Castillo, para Keiko y tal. Y las redes se llenaron de memes. Antes de que llegue el rey, salía como un broche así dorado. Después de que llegue el rey, salía el broche sin el oro. Y cosas así. Un montón de memes se llenaron las redes. Maleteándolo totalmente. Maleteándolo a tope. Cecil André. Amigo, el señor Rodrigo. ¿Quién es el señor Rodrigo? No entendimos. Debe de venir algún comentario atrás. Mira, está mi pata Luchito que dice, que aproveche Marito. Lucho, te mando un beso desde aquí. ¿También es youtuber, Lucho? No, es mi pata que está en Barcelona, que me ayuda con los videos. ¡Ah! Un abrazo, Lucho. Ya iremos por allá. Claro, a preparar una paella. Del lomo saltado. Del lomo saltado. Mira, Mario sabe preparar causa. No, se estaba riendo porque él me ayudó. Hice con él una causa, porque hice una causa para una publicidad. Y me salió tan mal la causa, que el video se hizo viral. De hecho, la marca tuvo más publicidad por eso, pero realmente me hicieron mierda. Y luego preparé una con Luchito y ya la hicimos bien y ese video no se vio tanto. Mira tú. Y ahora habla harta jeringa, también comenta Lucho. Jeringa, claro, harta, harta. Sí, te sabes todas, imagino. A ver, todas no, porque cada día salen nuevas. No. Pero sí, además tengo un gran maestro que es Damián Ode, de Damián y el Toyo. Y él me enseña ahí las jeringas del Rioba. Las jeringas del Rioba. O sea, causa, palta, piña, papaya. Claro. Sí, pero estas son nivel Kinder. Claro. Escúchame, déjame limpiar esto un poco. Sí. A ver. A ver ahí. Vamos a… Espera ahí, te ayudo. Gracias. ¿Esto es agua? Eh, pisco. Ah, menos mal que no me lo he bebido así. ¿Pero puedes darle un poco? ¿Sí? Un shot, sí. Es quebranta este. Ay, a su madre, qué bien sabe. No. Es acholado, ¿no? Es acholado. Italia ese. Sí, ¿no? Sí. Rico. Sí, porque te viene el gusto luego. Sí. O sea, de primera te viene uno y luego te viene otro. No debe de rascar, dice. Claro. Hay un truco. Tú te metes el shot y haces así. Y lo botas por la nariz. O sea, coges por la boca y lo botas por la nariz. O creo que era al revés. Yo creo. No sé, yo no. Lo botas por la nariz. Normalmente lo tomo y lo tomo bastante, ¿eh? Me gusta mucho el pisco. Yo sí tomo el pisco. Después de comer un shot de pisco, buenísimo. Un digestivo ahí. Fuiste a Tacama, ¿no? He estado en Tacama, sí. Ajá. Y se llevó a Lima y de Lima lo llevaron hasta Ica para fundar la nueva Lima. Hicieron la ciudad, la nueva Santa María Magdalena de Pisco, que luego se pasó a llamar Pisco. Y de ahí se hizo el viñedo de Tacama. No sé en qué año ahora exactamente, pero ese fue el primer viñedo donde se puso la uva y donde después empezó a elaborar el pisco. Oye, Carlos, ¿sabes más esta historia que todos nosotros de Perú? Yo te voy a preguntar, ¿por qué comenzaron a hacer pisco? Porque se iba a llevar a Bolivia y pasaba tanto tiempo desde Perú hasta Bolivia que el vino se fermentaba, se malograba. Y entonces lo que hicieron fue destilarlo de esa manera para conservarlo y que se pudieran transportar y pasase todos los días de navegación porque se iba. No, no iba hasta el mar de Bolivia, ¿eh? No me punen. Ya me estaba preocupando. Se llevaba desde el mar de Perú, desde el puerto hasta Chile y de ahí se subía hasta Bolivia. Ya, pero tú sabes que acá comenzaron a hacer vino y el vino era tan bueno que el rey decidió que no hicieran vino porque era una competencia hacia ellos. Claro, exacto. Y ahí es cuando comienzan a destilar este licor. A destilar el licor y hacen pisco. Así es. Realmente en los virreinatos no se dejaba hacer vino, ni en Chile, ni en Perú, ni en otros lados. Claro, era una competencia directa de ellos. Y además, ¿tú sabes por qué el vino de acá es tan bueno? ¿Por las uvas y la tierra? Bueno, es una mezcla de todo. Primero la corriente de Humboldt que hace que los vientos sea un factor importante. Luego la tierra y luego que Ica es como un horno porque tiene las dunas. Como un oasis. Sí, tiene las dunas y luego tiene la Sierra de los Andes. Entonces crea un microclima muy cálido que hace que la tierra sea perfecta para ese cultivo. Claro. Y hace una uva especial con unos matices y unos sabores especiales. De hecho, cuando la uva es joven, es más azucarada. Y conforme va avanzando en edad, va teniendo otros matices, otros sabores. Ahora, yo te voy a contar una. Sí. Los pimientos de padrón. Algunos pican y otros no. ¿Pero por qué? No lo sé. Eso no lo sé. Mira, eso es una cosa que yo siempre me he preguntado. Yo te voy a contar. Los pimientos de padrón son los jalapeños. ¿Ya? La tierra en España no tiene esa acidez que tiene en México o acá en el Perú. Tú siembras pimientos de padrón acá en el Perú y todos pican. Uno te puede salir dulce. Todos pican. Y fuertísimo. Allá en España no. Es al revés. Todos son dulces y uno te puede tocar. Claro. Exacto. Es el tipo de tierra. Sale sorteado. Sí. Y allá no son de comer ajía. No. Allá no se come picante. Lo que más se come picante es pimienta. ¿Y cómo? Las guindillas. El ceviche. Las guindillas. ¿Y con el ceviche cómo hacen? No, a ver. En España, realmente, después de Perú, el país donde mejor gastronomía peruana se come, yo creo que es España, porque se importa producto fresco cada semana. Ajá. Y entonces todos los restaurantes y todo tienen ají fresco, tienen producto. El pescado, obviamente, se compra allá. El limón lo traían de ágil. Ah. No, y hay muchos que traen los limones de acá. ¿Sí? Sí. Porque la acidez no es la misma. Lo que pasa es que el limón allá es la lima. Ajá. El amarillo. Y totalmente es otra cosa. Diferente, claro. No tiene el ácido, no es tan fuerte. Es más dulce. Para preparar el ceviche. No, allá es al revés. Lo preparaban tempranito. Ajá. Y lo comían hasta mediodía. Ajá. Para que podamos cocinar algo. No, allá es al revés. El limón es el grande. Ajá. Es el amarillo. Y la lima es el verde que es aquí en el limón. Es que yo estoy hablando como acá, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo estoy en las clases extranjeros y me dicen limón, no. Sí. Eso es lima. Sí. El limón es este, el chico. No, no, me dicen. No. That's lime, lemon. Sí. No, estás mal, Leo. No pasa nada contigo. Es al revés, totalmente. Sí. Pero bueno, así va. Ustedes cómo lo dijeron en casa. Díganoslo. Sí, claro. Y te hacen una pregunta también. Si no fueras youtuber, ¿a qué te dedicarías? Mira, yo si no hubiese... Yo soy actor. Comer, dices. También. Yo soy actor de profesión. Yo estaba en cine y en teatro antes de la pandemia. Y ya en pandemia me dediqué a YouTube. Te reinventaste. Sí, me reinventé. Qué bueno. Pero si no hubiese hecho interpretación, hubiese hecho cocina. Yo quería también hacer cocina. O sea, que al final he englobado todas las cosas. Capaz lo veíamos en la Casa de Papel. Sí. Claro. Tú también. Tú pareces Oslo. Claro. Es como Helsinki. Algunos me dicen lo mismo, pero mira, por si acaso no soy gay. Es ir a gay, yo no soy gay. Ese es clásico. A ver, vamos a decorar un poquito esto que ya debe estar. Oye, de color, tienen la probado, ¿eh? Sí. Yo creo que la has tapado para que impresione más, ¿no? No, la tapé y firmaron para allá. Allá. De restaurante. Ahí está. Ya. Vamos a ponerla acá. Y vamos a... A decorar ahí. Sí. Estos tomatitos y estas cebollas que guardamos. Sí. Vamos a ponerlos aquí para darles un poco de color. ¿No? Ritmo, color y sabor. Como dice... Ahí lleva yo. Hasta las canciones de Perú. Sí. ¿Ya te vas a nacionalizar o ya te nacionalizaste? Claro. No, pero casi ya. Sí. Falta poquito, dice. Sí. Ya comí Suri, ya subí el Misti, ya he ido Costa Sierra y Selva. Ya he preparado platos peruanos. ¿Ya dónde está mi DNI? Ya. Sí, pues. Estás esperando. Nada más. A los Liberstone se lo dieron más rápido, por favor. ¿Ya fuiste al Callao? ¿Ah? ¿Ya fuiste al Callao? También, claro. Estaba en el Callao. A San Juan del Urigancho. Del Uri Washington. Del Uri Washington. Al Agustino. Al Agustino también. A Barrios Santos. A la rica Vicky. He comprado la ropa en gamarra. ¿Ya? ¿Qué más tengo de hacer? No, ya no. Ya está ya. Ya está ya. Sáquenle su foto para decirlo. Sáquenle su foto para decirlo. Están simpáticas las princesas de España. No lo digo yo. En los comentarios nos están diciendo eso. ¿Qué princesas? ¿Las cariñosas? Otro término para las sirenitas, ¿no? Sí. Bueno. Creo que te vamos a traer para Estudio Cocina Nocturno. Sí, ¿ah? Sí. Hablamos de... Piero. Hablamos más fuerte. Piero, por favor. Muchas gracias. Por acá. Gracias. Tenle el toque. Vamos a ver qué tal. Mira ahí. Cuidado que quema, ¿eh? No te quemes. Voy por... Ah, ya. El biberón. Ahí. Se lo iba a tomar. Cuando hicimos salud, no me esperaron. No la toman. Me quemo. Vamos a ver una segunda probada, ¿eh? Vamos a ver una segunda probada para ver si es verdad. No, pero para la foto después. Me la acomodamos. Tenemos invitadas especiales. ¿Hay invitadas especiales ahí? Sí. Mija. Y ahora sí. Salud, entonces. Salud. Salud. Tiene un toque de jengibre también. Claro. De quillón. De quillón. Ahí está. De ching, de ching, de ching. De ching, de ching. Muy buenazo. Muy bueno, ¿eh? Buenazo, buenazo. ¿Aprobado? Aprobado. Me ha probado. Paella, no paella. Paella y paella. Paella y paella. No soy yo. Muy bueno. Muy bueno. Pero ahí dejen de comer porque faltan todos nosotros, ¿no? Somos como 20, entonces. Ahora, ahora. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos si está repitiendo, yo sé que le gustó. No hay nada que hacer. Es importante, claro. Bueno, es que no hay nada más para comer, ¿eh? ¿No? ¿Cómo que no? Acá hay pancito. Ah, ya. Como todo buen español, siempre hay un poco de pan. Es verdad. Aquí no se come con pan. No. En España, sí. En España, tú comes y la comida siempre con pan. Yo te cuento una anécdota de mi familia. Mi padre, estuvo malcriado con el pan en la boca, estoy hablando. Mi padre vino en la época del 70, del 65, 64. Con toda la ciudad de mi papá, todos vinieron a la pesca. En el 70, al Chimbote. ¿Dónde es tu papá? Gallego. Ah, Gallego. Martita de Bergantiños. Anda. A Coruña. La misma. Bueno, el hecho es que todos los españoles iban al chifa. ¿Verdad? Porque iban con su bolsa de pan. Se sentaban a comer chifa con pan. Y si no lo llevaban, le decían al chino que les considera, porque si no, no comían. Eso yo lo había escuchado. Había muchos españoles que hacían eso. Claro. Yo echo de menos el comer con pan, eh. Te he de decir. O sea… Pero acá comemos mucho con pan. No. Aquí se come el pan con chicharrón, el pan con tal, pero el pan así, como un pan, una barra de pan, no comes con eso. Ah, claro. Claro, sí, sí. Comes con arroz, no comes con pan. En el pueblo de mi viejo, a las seis de la tarde pasaba una camioneta, tocaba el claxon y era una panadería. Abría así la puerta de atrás y todos los tipos de pan. Espectaculares, ¿sabes? Y mínimo tus dos barras de pan. Ya estaba. Media barra de pan con chocolate blanco. Ya, claro, sí he visto que comen eso, ¿no? Sí. De hecho, mi hermano es mucho de comer pan. Es capaz de comerse una barra de pan de medio en una comida. Esperándote, nos hemos comido una mitad. Es verdad, es verdad. Bueno, nada. ¿Qué planes tienes? Cuéntanos cuándo regresas. ¿Qué vas a hacer? Mira, ahora me voy a ir a España. Voy a estar un mes ahí con la familia y tal. Y en mayo, regreso ya para aquí, para ese proyecto que estamos viendo a ver si sale. Esperemos que sí. Crucemos dedos. De todas maneras. Denoslo la suerte. Toda la fe, toda la fe. Toda la fe, como el tío Kuto. Todo el ki, todo el ki. Y de ahí vienes a hacer la causa acá. Y de ahí vengo a hacer la causa ya contigo. Y hacemos una paella con causa. Oye, estaría bien. Una paella causada. Puede ser, ¿no? Claro, una paella causada. En el medio, en el medio. Ajá, ese buenazo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ah, no has probado? No. Ah, no. Entonces todavía... Mira, mira, agarré con una ya. Claro. No, es que en el Perú hay tantas comidas que... Hacen una causa, pero en lugar de meterle relleno pollo... Hacen una bolita. Sí. Ponen escabeche. Oye, pues mira, ya tengo algo para probar ya. ¿Ah? Algo nuevo. Bueno, te comprometemos a venir a hacerla acá. Claro. Hecho. Vale. De todas maneras, sí. ¿Cómo te podemos encontrar? A Carlos y a Mario, ¿cómo los podemos encontrar? Mario, tú primero. A mí como Mario Colomina en todas las redes sociales. En Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Carlos Garrido de Garrido Paellas y Más. En Instagram como Garrido Paellas y Más. Y en Facebook como Garrido Paellas y Más. Eso ha sido todo. Muchas gracias por conectarse al envío de hoy. Nos vemos. Muchas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Y gracias a Carlos. Nos vemos en otro estudio de cocina. Gracias a todos. Máscina TV.